Impresionantes imágenes Las que nos está dejando capturadas por John Seydis Un observador del cielo que cada noche rastrea el espacio en busca de anomalías u objetos artificiales Pero en el año 2018 nos hicimos eco de un gran descubrimiento en nuestro sistema solar Un objeto desconocido y de procedencia interestelar Hacía su aparición en nuestro sistema y realizando movimientos muy extraños Ya que de un principio se pensó que se trataba de una roca espacial Pero no solo el mundo de la conspiración estuvo en duda con las fuentes oficiales De hecho físicos y astrónomos de todo el mundo declararon que esas anomalías en el objeto Hacían pensar que se podría tratar de algo artificial Sin embargo en este presente año concretamente el 9 de abril de este 2020 Un observador también del cielo capturó en su telescopio profesional Una imagen deslumbrante desde Wegeshe, Wisconsin, Estados Unidos Que muestra lo que parece ser una enorme nave extraterrestre en forma de tubo luminosa Al lado del planeta Venus La similitud con el conocido Oumuamua es realmente importante Descartando naturalmente la clásica fotografía y animaciones de la NASA Que nos presentan el objeto al estilo roca espacial Antes de comenzar este vídeo la pregunta es ¿Es posible que estemos ante una sonda o nave alienígena como la conocida Oumuamua? ¿O por el contrario estamos frente a Oumuamua? Quédate con nosotros y descubramos de qué se trata este objeto tan misterioso Bienvenidos a Snack 2 Comenzamos Mientras observaba la constelación de Leo a través de su telescopio reflector Radian Raptor 61 Y grababa con una cámara profesional ZWO 1600 El observador del cielo John Sadie's tropezó con una supuesta nave interestelar gigante en forma cilíndrica Posiblemente con las mismas características de la conocida Oumuamua Y naturalmente de origen extraterrestre En las primeras horas del 26 de diciembre de este 2020 Las imágenes muestran claramente que la supuesta o posible nave Se mueve por el espacio a gran velocidad Hasta donde podemos saber Esta es posible que sea la primera vez a nivel particular Que una nave espacial tan masiva Ha sido capturada con una cámara Mientras viaja a través de la constelación de Leo Naves espaciales similares se han observado anteriormente cerca de la nebulosa de Orión M42 Situada en la Vía Láctea al sur del cinturón de Orión en la constelación de Orión El 29 de noviembre de 2017 Un observador del cielo en Carolina del Norte Estaba recolectando datos sobre la nebulosa de Orión M42 Cuando estaba bien enfocando su telescopio Newtoniano Apareció un OVNI gigante en forma cilíndrica En la pantalla de su computadora portátil Que capturó en un solo cuadro de 30.2 segundos Junto con estas imágenes de supuestos objetos no identificados U OVNIs en el espacio Y con las últimas imágenes de una nave espacial de este tipo Ahora se ven en la constelación de Leo también Quizás esta es una evidencia más De que muchas naves espaciales masivas Están presentes en el espacio ¿Puede ser que el observador del cielo Haya capturado una vista clara de tecnología alienígena avanzada En el espacio profundo? ¿Es posible que este observador capturó al propio Oumuamua? Incluso en nuestro sistema solar Cuando fue el conocido mundialmente Oumuamua El profesor Loew Le dijo al periódico digital Express Que este nuevo documento Deja abierta la posibilidad De un origen artificial para Oumuamua Porque no se puede explicar La abundancia requerida De tales objetos en una región De producción tan compacta alrededor De su estrella madre Pero el 9 de abril de este 2020 Aparte de este gran avistamiento De diciembre 2020 Como hemos mencionado al principio de este vídeo Que se muestra Lo que parece ser un objeto similar Al conocido Oumuamua Hasta ahí está claro Una nave luminosa Al lado del planeta Venus A primera vista parece que es solo una nave de luz Pero al acercar el objeto Resulta tener dos iluminaciones en ambas partes del objeto Una en la parte delantera Y conforme deslizamos el zoom Hacia la parte posterior Encontramos una mancha de color roja Hasta llegar a la parte de atrás Ambas partes están iluminadas De color amarillo A primera vista Es lo que parece ser Siempre contando Que el resto del objeto En forma cilíndrica Es de color oscuro Una gran similitud Con la captura que ha realizado Hace poco tiempo John Shadys El observador del cielo Desde Wisconsin Estados Unidos Sin embargo Los astrónomos de Harvard Han determinado Que existen muchos objetos Interestelares Que podrían provenir De más allá De nuestro sistema solar Los cuatro objetos registrados Por los investigadores Se encuentran entre Júpiter Y el Sol Y los astrónomos Han determinado Que es una sección del sistema solar Que potencialmente atrapa y retiene Objetos debido a su atracción gravitacional Este descubrimiento Se produjo Como resultado Del primer viajero Interesteral conocido Que se disparó A través de nuestro sistema solar Oumuamua Ha sido clasificado Como un asteroide Pero sus características Confusas Algunas más En línea Con un cometa Significan Que el jurado Todavía está deliberando Un veredicto Sobre ello Es decir No tienen ni idea De qué se trata Pero en el mundo De los antiguos astronautas En el mundo de la ufología Vamos un paso más allá Ahora se da la presencia De un nuevo cuerpo estelar El que estamos contemplando En este momento Que presenta características Parecidas A las de la nave Interestelar Oumuamua Estas son las impresionantes Imágenes capturadas Por John Seydis Un observador del cielo Que rastrea el espacio En busca de anomalías A veces Algunos hechos Guardan cierto parecido Con el método científico Sus premisas Hipótesis Y teorías Son considerados De facto Como ocurre Con el comportamiento Esperado En los cometas Por lo tanto Llegados a este punto Y para finalizar el vídeo Nos haríamos una gran pregunta Puede ser que el observador del cielo Haya capturado Una vista clara De la tecnología alienígena avanzada En el espacio profundo Concretamente En la constelación de Leo Quiero acabar por lo tanto El final de año Este 2020 Este año de pesadilla Deseando que entres En un año nuevo 2021 Aún más positivo Pero todo esto Lo comprobaremos A lo largo y en el transcurso De este nuevo año En el que vamos a entrar Dentro de unas horas Por lo tanto Simplemente deciros Gracias Muchas gracias Por confiar En Snack2 Ya sean Planetas Snack2 O en News Snack2 Lo importante es la palabra Snack2 Mi nombre es Frank Y estoy encantado De estar cada día O prácticamente cada día Aquí con vosotros Ofreciendo la información Que realmente Nos interesa ¿Qué es lo que ocurre En el espacio Y qué es lo que ocurre Aquí en la Tierra? Por lo tanto Muchas gracias Por confiar Un año más De estos cuatro En Snack2 Espero que entréis En un buen año Y que este 2021 Sea mejor Que la pesadilla De este 2020 Un abrazo Para todos Para cada uno Y para cada una de vosotras Hasta el año que viene Pero no I 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 Gracias por ver el video